¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántos son los reyes? ¿Cuántos son los reyes? Soy compasito con trigo yo ¿Puera guitarra sin nada? ¿Te parece? ¿Cuál? ¿La de sombra? Nada más Que se vea La sombra Hiciera Inferentamente Mis venas Mi sangre toda Sin perderla a tus pies Para poder demostrar Que más no puedo amar Y entonces Morir después Y sin embargo Tus ojos a masculés Azul que tiene El cielo y el mar Vivo encerrado Para mí Sin ver que estoy aquí Perdido En tu soledad Sombras nada más Organizando mis manos Sombras nada más Entre tu amor Y mi amor En el temblor En el temblor De mi voz Que breve fue Tu presencia En mi acción Que días fueron Tus manos Como luciérnaga Llegó tu luz Y si por las sombras De mi rincón Como un cuente temblor Si el azul Si el azul De tus ojos De mar Que se han cerrado Para mí Sin ver que estoy aquí Perdido En mi soledad Sombras nada más Organizando mis manos Organizando mis manos Sombras nada más En el temblor De mi voz En el temblor No es ser feliz Y estoy en vida Muriendo Y entre el aire Más viento El pasaje Más horrendo Este es lo más Sin olvidar Sombras nada más Porque ahora En tu vida En mi vida Sombras nada más Entre tu amor Y mi amor Ese es mi amor Y me vika Suente